Tienes que tener este software con inteligencia artificial, te voy a explicar por qué, pero primero dale pulgar arriba, no le suscribes, activar tus notificaciones y vamos hacia allá. Te platico, Ripex es un software que es de producción musical pero al mismo tiempo te permite separar los stems de una canción para que hagas remixes, te permite hacer covers con la misma separación de stems, por ejemplo agarras una canción, separas lo que viene siendo la instrumental con las voces, con todo lo demás y por ejemplo tú puedes cantar ahí, si eres un cantante que quiere poner tu voz o a lo mejor quieres cambiar lo que es la instrumental en sí, también lo puedes hacer, no hay ningún problema, entonces puedes hacer remixes, puedes hacer covers, puedes hacer otras cosas que van más enfocado a la producción musical como por ejemplo ecualizar, regular volúmenes, agregar efectos, puedes agregar efectos estéreo, también puedes editar lo que viene siendo el pitch de todo básicamente lo que tú añadas y bueno todo esto se aplica con inteligencia artificial con lo que es la separación, por ejemplo aquí tengo una canción tipo rock que aquí es el canal master por eso se ven muchos colores y todo esto se representa así como si fuera una tipo onda, un waveform nada más que gráficamente se ve un poquito diferente y tú te puedes ir a cualquier parte, primero escuchemos así completamente la canción. De ahí te puedes ir a lo que son las capas aquí a la izquierda, por ejemplo yo me puedo ir a la guitarra y le doy solo y escucho solamente la guitarra. Como pueden escuchar en la parte superior tiene esta nueva actualización que me tiré en ese poquito que te permite ver los acordes de la guitarra, solamente funciona con la guitarra ahorita tal vez para otros sonidos a futuro lo van a aplicar, entonces viene la vista de acordes de la guitarra aquí arriba lo cual está excelente, en la parte izquierda tenemos claro el piano roll, que si te metes a cualquier otro sonido digamos yo me meto aquí los strings pues aquí cuando yo le doy play o sea lo voy a poder escuchar pero aparte voy a poder ver las notas que se están tocando. Entonces también te sirve para descifrar, para estudiar una canción, para ver cómo está compuesta, para ver más que nada cómo están hechas las cosas ¿no? Es tan sencillo como agarrar tu canción, solamente la arrastras al programa, tarda unos 5 minutos en dividirte todo con inteligencia artificial, ya que te divide todo ya puedes empezar a editar, por ejemplo sabían que todo esto que ustedes ven aquí no solamente es un audio que tenemos cargado, sino que yo puedo agarrar por ejemplo esta nota de aquí, realmente todo te lo divide por notas y yo la puedo manipular, la puedo subir o bajar de pitch, ¿se fijan? Entonces no es como los típicos softwares de extracción de stems, este te permite editar, no solamente extraer, aparte de esto puedes grabar tus propias tomas, por ejemplo aquí en la parte de la izquierda tengo lo que son los inputs, yo aquí tengo mi micrófono, simplemente le doy grabar aquí arriba teniendo mi input activado y puedo grabar una toma de voz, selecciono lo que viene siendo mi entrada, mi input, esta es mi interfaz y yo puedo agregar aquí una nueva capa, voy a poner que sea esta voice, la agrego y simplemente le doy clic al botón de grabación, se activa el metrónomo y puedo empezar a grabar. Pueden ver aquí ya está mi vocal, entonces si yo la escucho de manera individual, y claro yo puedo manipular esto, ¿no? No solamente esto, cualquier sonido que yo tenga cargado lo puedo reemplazar por otros sonidos como tengo acá en la derecha End Sound Selected, todo esto aquí lo puedo utilizar, por ejemplo me voy a Virtual Instruments y puedo seleccionar este de aquí o agarremos este otro también, doble clic, play. Está muy interesante porque pueden salir cosas bastante creativas, agarras un sonido y lo reemplazas por otro, por ejemplo agarras las notas de una guitarra y lo reemplazas por un sonido de piano. Tenemos básicamente todos los efectos que vamos a necesitar como para modificar el pitch, tenemos todos estos de aquí para modificar lo que es efectos de tiempo y también estéreo, como por ejemplo aquí tengo River, tengo Delay, efectos de reversa, cuantificación, efectos de nivelación de volumen que tengo aquí, otros estéreo también y aparte hasta abajo tenemos una sección para reparar vocales que también utiliza inteligencia artificial para hacer, por ejemplo, filtrar sonidos de fondo, limitar el sonido de fondo también, quitar tonos o tarareos, humming, entre otras cosas. Entonces Ripex utiliza inteligencia artificial para qué, dividir una canción, sacar los stems y con esto puedes hacer covers, remixers, practicar, descifrar y estudiar una canción y aparte producir tu propia música desde cero o ya empezando con una idea de una canción hecha o empezando un sonido, etcétera, etcétera. ¿Ustedes qué opinan de Ripex? ¿Ya lo probaron? Les cuento que van a poder probar totalmente gratis Ripex por 21 días, simplemente entren en el link que les dejé en la descripción de este video para que puedan acceder a su prueba de 21 días. Comentenme qué tal les pareció, no olviden darle like, pulga arriba, suscribirse y activar todas las notificaciones. Yo soy Erick y nos vemos en el siguiente tutorial.